Este es el primer taller de cuatro que tenemos planeados para hablar sobre algoritmos y estructura de datos en Kotlin Inicialmente lo habíamos pensado hacerlo en presencial, pero bueno, por la cuarentena y demás lo estamos haciendo online, ¿no? Pero esto nos está dando la oportunidad de hacerlo tal vez un poco más corto y llegar a más personas, ¿no? Ya que el lugar también es relativamente pequeño, ¿no? Muy bien Ya, ¿por qué vamos a estudiar algoritmos y estructura de datos? ¿Por qué estos cuatro talleres? Principalmente es porque dentro de Tech Hub estamos ayudando bastante este año en entrevistas de trabajo en nuestra área, en el área de programación, control de calidad y demás Y en las entrevistas de trabajo ya sea para lo que es local, pero también si están buscando remoto o moverse a otro país Es muy común esto de tener problemas de tipo algorítmico, ¿no? De que te den algún problema de tipo algorítmico que tengas que programarlo dentro de las entrevistas, ¿no? O tal vez te dan como tarea online en algún rato que tengas que hacer Un ejemplo que es el que más he escuchado y también me han preguntado a mí en alguna ocasión es el crear un método para revertir un string, ¿no? Es uno súper clásico que tal vez incluso a ustedes les han preguntado y demás, ¿no? O pueden haber otros de ver cómo funciona Quicksort, implementa un ejemplo, etcétera y demás, ¿no? Es bien común Y estos días se está volviendo más y más relevante, ¿no? De que estén preguntando este tipo de cosas más que preguntar de cuánto sabes de un, qué sé yo, de Java, programación entre objetos y demás, ¿no? Lo otro, la otra razón por la que estamos estudiando algoritmos, estructura de datos es porque también muchos participamos de programación competitiva, ¿no? Ya sea de olimpiadas de informática en colegio, a la universidad con el ICPCU, en mi caso que ya no pertenezco a la universidad y demás Me gusta participar de concursos de promoción en línea, ¿no? También para los que quieran solidificar sus conocimientos, tal vez están viendo una universidad, tal vez no lo están viendo con el detalle que se merece y demás Y este taller les va a servir también para básicamente aprender esto de algoritmos y estructura de datos, ¿no? Ahora, ¿por qué Kotlin? Principalmente porque estos días es un lenguaje que está creciendo bastante Es utilizado en Android, es utilizado también en Spring Yo utilizo, por ejemplo, harto en Spring Las cosas nuevas que yo veo en Backend con Spring los hago en Kotlin, ¿no? Entonces, me encanta, me ha simplificado bastante el aprender y hacer aplicaciones Backend en Spring, por ejemplo Esto de utilizar Kotlin, ¿no? Y también está creciendo bastante en el mundo de los concursos de promoción, ¿no? Es Kotlin, por ejemplo, ya es oficial en el ICPC Hay sitios en línea, en concursos de promoción que están dedicados a Kotlin Hay uno que se llama Kotlin Heroes Y muchos jueces online o lugares en donde puedes resolver problemas Igual ya están habilitando Kotlin, ¿no? Porque está creciendo bastante, básicamente, ¿no? Y también es, bueno, es divertido aprender un nuevo lenguaje de promoción, ¿no? No hay que quedarse solo en hacer Java o CMS Python, tal vez, es siempre divertido Ahora una aclaración Para seguir el curso, no necesariamente ustedes tienen que Que realizar los ejercicios en Kotlin, ¿no? Pueden hacerlo en CMS o Java Porque este es, el principal objetivo es El aprender algoritmos y estructura de datos, ¿no? Para, ya sea para entrevistas, universidad y demás, ¿no? Y el siguiente objetivo es secundario Es el de aprender también Kotlin, ¿no? Pero ustedes pueden seguir con su lenguaje de promoción preferido, ¿no? El enfoque principal de los talleres es algoritmos y estructura de datos, ¿no? Y en mi caso, también les voy a dar soporte para Java Java es el lenguaje principal que yo utilizo en concursos de promoción Entonces, siéntanse libres de preguntarme y molestarme también en Java No necesariamente Kotlin Kotlin es para hacerlo más divertido, básicamente Para no aburrirnos en solo Java Hacemos más y demás, ¿no? Ya, muy bien Entonces, vamos a hablar en primer lugar de Kotlin Hoy día está más dedicado a lo que vamos a ver de Que es Kotlin y demás Y vamos a empezar haciendo un simple mail, ¿no? Ya Pueden ver mi editor, Visual Studio Code Ya ¿Sí? Perfecto Muy bien Ya Una gran ventaja que tenemos al utilizar Kotlin Es que no necesitamos crearnos una clase Y luego dentro de la clase meter nuestro método main y demás En Java Si bien Kotlin corre bajo el Java Virtual Machine No requiere que creemos toda una clase Para poder hacer nuestro Hello World, por ejemplo No es muy El lenguaje de Kotlin es muy conciso, ¿no? Lo que hacían antes en Si literal en 50 líneas lo pueden hacer en 5 líneas Así de geniales, ¿no? Entonces una de las primeras cosas que vamos a ver es que Para crear nuestra función main Es muy similar a lo que hacíamos en C++, por ejemplo, ¿no? Solo necesitamos hacer nuestra función main Y ya Ya con esto podemos empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces eso es igual bueno a la hora de aprender algoritmos A la hora de incluso estar en el concurso de promoción y demás Lo rápido es bueno, ¿no? Entonces en este caso no necesito hacer No necesito hacer nada más Esto ya debería poder compilar, ¿no? Entonces si por ejemplo aquí yo hago mi Click en Run Esto ya ha compilado No ha habido ningún error, ¿no? Si ven Obviamente no hay ningún No hay ningún resultado ni demás Y puedo hacer el El tradicional Hello World El println Y acá le voy a mandar el string Que quiero imprimir, ¿no? Hello World Y hago click en Run Y debería imprimirme esto, ¿no? Muy bien Entonces ahí ven, ¿no? Aquí está mi resultado Hemos podido correr Kotlin sin necesidad de mucho código Entonces ha sido bueno Ahora, si bien acá han visto una forma simplificada El método main, al igual que cualquier otro lenguaje de promoción Soporta parámetros, ¿no? Para saber qué les han mandado como parámetros a su aplicación a la hora de Kotlin Y está acá Entonces, formalmente El método main Es de esta bandera, ¿no? Escribe en main Y les va a llegar una lista de parámetros en formato string, ¿no? Y ahí está Tenemos un array que contiene un string Muy similar a lo que Hacíamos igual en hacemos más En Java Cuando queríamos aceptar parámetros No, que en Java creo que es Si mal no recuerdo Es Sí o sí lo tienes que poner en tu método main, ¿no? Entonces Pero acá es opcional Kotlin es opcional La mayoría de las veces no requiere A menos que esté haciendo una Una aplicación de consola Y quiera saber qué parámetros te han llegado Y demás Muy bien Ya Perfecto Entonces ya hemos visto cómo funciona Cómo funciona inicialmente Kotlin Solo necesitamos una función main Que es la que va a correr, ¿no? Y es muy clásico Lo que muchas lenguas de promoción tienen Perfecto Ahora hablemos de variables en Kotlin Formalmente ustedes van a tener Dos tipos de variables La primera Es La van a declarar con var Este es el primer tipo de variable Que vamos a ver Y En este caso Vamos a colocar algún nombre De variable Nombre Y Seguido de dos puntos Le vamos a decir De qué tipo es En este caso vamos a decir Que es de tipo string Y le vamos a mandar algún valor Tal vez A ver John Estamos Entonces esta es la manera De declarar una variable ¿No? Tienen el El tipo de variable Que quieren declarar Que va a ser var No es el 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 No es el tipo Es un Es un tipo de variable Pero no es el Eh No es el No es la clase No es el El tipo de dato Solo es Una forma de declarar Esta es una forma de declarar Por seco Cortito vamos a ver Porque hay dos formas De declarar variables Entonces le llamaremos Forma de declarar Para no confundirnos con tipo Porque tipo va a ser string Entonces Primero va la forma de declarar El nombre de la variable Y seguido de dos puntos Y el tipo de la De la variable ¿No? En este caso Es un string Y lo estoy asignando ¿No? Y lo puedo imprimir ¿No? Println Nombre Perfecto Otra cosa interesante Que pueden notar Es que no En Kotri No tengo que hacer El punto y coma ¿No? Es Muy similar A esto En javascript Igual No requiere ¿No? Mientras esté Eh Este todo Mientras tengan Una Un solo statement Por línea Que es Como siempre Se debería escribir Es No es requerido El punto y coma ¿No? Muy bien Entonces acá Lo ejecutamos Y Deberíamos ver John ¿No? Como Perfecto Ahora Ahora una cosa Importante Como uno De los objetivos De Kotri Es que sea Bien conciso El tipo De dato En Kotri Lo puede inferir El tipo De dato Lo puede inferir Dependiendo A qué valor Le has puesto ¿No? Entonces Por ejemplo Acá Yo estoy poniendo Doble comilla Y el valor De un string Entonces Lo puede inferir Que es un string Al momento De compilar ¿No? Para esos casos En donde Tiene la chance De inferir No es necesario Poner El tipo De dato ¿No? Entonces acá Lo puedo Ignorar El tipo De dato Pero Como ya le he asignado Un valor Acá Y que este valor Es un tipo De string Al compilador Ya sabe Que es un string ¿No? Entonces Esa es la gran ventaja ¿No? Que tienen con Kotlin Lo pueden hacer Código más cortito Conciso Y les va a seguir Funcionando ¿No? Aunque A la hora de Programar Ya cuando Ustedes hagan Aplicaciones Traten de usarlo Solo en lugares Donde A la hora de leer El código Es obvio Digamos No No traten de usarlo No traten de que Siempre infiere El tipo de dato ¿No? Sino solo No traten de usar esto Idealmente Si deberían A la hora de leer El código Uno si debería saber Que tipo de dato es Y traten de utilizarlo A lo mínimo Donde Los lugares obvios Tal vez Donde Donde tengan Un Un ciclo Un loop En donde siempre Usan i Todo el mundo sabe Que el i es un índice Ese tipo de cosas Donde sea obvio No traten de usarlo Ya Ahora ¿Por qué les decía Forma de Forma de De Tipo de Variable Porque este tipo De Este tipo Var Una vez declarado Luego Puedo cambiarle De valores Por ejemplo Puedo hacer Nombre Igual a En su Forma latina Digamos ¿No? Juan Entonces en este caso Me va a permitir Y puedo cambiarle De valor Entonces acá ¿Qué ha pasado? Ah Solo es un warning Que me dice Que es redundante ¿No? Ya Pero lo interesante Es que a la variable Nombre Le he podido Cambiar el valor ¿No? Les estaba comentando Que esta es una forma De De declarar variables Y en esta forma Que es tipo var Lo que puedo hacer Es una vez declarado Puedo seguir cambiándole El valor A la variable ¿No? En esta forma Y En este caso Ha logrado Ha logrado Cambiar el valor ¿No? Inicialmente estaba con John Pero luego lo ha cambiado A Juan ¿No? Ahora ¿Por qué lo menciono? Es porque hay otra forma De declarar Variables Que se llama Val Y El val Es En esta forma De declarar la variable Una vez Una vez Declarado Y asignado el valor No puedes Cambiarle de valor A tu variable Entonces ya Es Básicamente fija ¿No? La primera vez Ahora que lo hemos cambiado De var a val Esto debería darnos Un error Veamos Exacto Ahora ya es un error Ya no hay un warning Y demás Acá Nos está diciendo De que no puedo Cambiarle el valor ¿No? Entonces esto Para que vuelva a funcionar Lo que tendría que hacer Es Comentar esto ¿No? Ya que no puedo Cambiar el valor Ahora idealmente Cuando ustedes Programan En aplicaciones grandes Lo ideal es que Utilicen más Val Traten de que sean Los cambios mínimos De que siempre sea Como que Constante Eso es Una muy buena práctica Estos días ¿No? De que De que todo lo declaren Como constante Y eso lo puedan hacer En javascript En los últimos Las últimas Especificaciones Te permite Const Y la mayoría Es el código Que debes escribir Debería ser De tipo Const ¿No? Lo ideal es que no Cambien El tipo de valor Con el que Inicialmente has diseñado Tu código Tu módulo Y demás ¿No? Menos que realmente Quieras cambiar el valor Muy bien Ya Muy bien Ahora lo siguiente Que vamos a ver Es como leer Como leer Entradas Dentro de Dentro de Nuestro Programa Es decir Como leer Desde Desde el teclado Entonces hay una función Corta En Kotlin Que se llama ReadLine Entonces acá puedo declarar Var Entrada Y esto lo voy a pedir Desde Desde la Entrada Del terminal ¿No? Que voy a escribir ReadLine Pues acá esto Este doble operador Es para que Es para que Acepte Nulos En general Vamos a hablar Luego esto De Esto de los Nulos En Kotlin Es medio especial Pero acá Es como que Una Como que Dices Puedo aceptar Nulos ¿No? Ya entonces Lo vamos a Se lo hemos escrito Bien Lo vamos a correr Y debería pedirnos Por La terminal Un valor ¿No? Perfecto A ver Puntaré en la entrada Y Esto lo voy a guardar En el string Al parecer Lo puedo escribir En Consola Acá Ya De todos modos Es algo que vamos a ver Algo Muy poco Pero Existe este método Para ingresar En Ingresar Datos Desde la Desde el teclado ¿No? Básicamente Desde la Entrada estándar Y Bueno También podemos Convertirlo Directamente A Int Utilizando Este tipo De Este tipo De De sentencia Si lo vamos a usar Muy poco Les voy a explicar Por qué Vamos a usarlo Muy poco Pero Si quieren leer Datos Desde Desde el teclado Es solo Readline Muy bien Ahora vamos a ver Sobre Sobre Condicionales En Kotlin Existen Tres Interesantes Condicionales Lo vamos a ver En primer lugar Voy a tener Una Una Variable Que se Yo le voy a Llamar Var Nombre Es de Tipo String Y Le voy a Le voy a Inicializar Con Null Ahora Acá Si El valor Es Si Nombre Es Es igual A null Bueno En este caso Distinto De null Voy a Querer Imprimir El valor De El valor De null Int Null Entonces La condicional If es muy Muy similar A lo Que hemos visto En En java O en cualquier Otro lugar Solo necesitan Acá Que les retorne Algún Tipo Boleano Una sentencia True false Y ya En este caso No debería ser Nada Lo ejecutamos Y debería terminar Sin hacer Nada Ahí está Terminado Sin hacer Nada Lo siguiente Es Voy a Ahora Acá lo puedo Cambiar El Tipo De dato Entonces Voy a decir Que No perdón El valor Como es De tipo Var Y Le voy a Decir A ver Esta vez Otro nombre Marilla Tal vez Entonces Acá ya Debería Poder Entrar A Ahí Esto es Esto es Bueno Ahora si Vamos a ver Que ha Pasado Acá Ya Y acá Nos está Diciendo Que hay Un error Que no Pueden Asignarlo A null Eso nos Ha pasado En los Dos Y La razón Es En Kotlin Han Tratado De que El lenguaje No Sea Seguro Con Cosas De null Porque null Usualmente Te trae Problemas Inesperados En Kotlin Han diseñado Para que el lenguaje No te acepte Básicamente null A la hora de escribir A la hora de escribir Tienes que ser Tú Muy específico Para decirle Que tus variables Van a aceptar null En cambio En Java O en otros Lenguajes Es como que Libre Le puedes asignar null Y demás Y eso Crean que Cuando haces Proyectos grandes Te trae problemas Porque no sabes Cuando se ha seteado null O cuándo Que ha perdido Su valor Y demás Entonces en Kotlin Por defecto Nada puede ser null Entonces si quieres decir Que puede ser null Tienes que hacer algo extra Y ese extra Es ponerle este símbolo Que estoy colocando acá El de interrogación Entonces ahí Le estás Estás especificando Que esta variable Podría ser null Entonces Tienes que ser muy explícito Para ese tipo De cosas Entonces acá Ya deberíamos Poder correr Gracias a este Gracias a que Hemos especificado Que podría ser null Entonces ahora Ya no es un error Es un warning Y Ahí nos está diciendo Que tenemos un Que tenemos un problema Entonces acá Voy a imprimir Nombre Entonces Pero ya Ya está entrando Al if statement Entonces es muy Muy importante Por defecto No te aceptan Nulos Si no tienes que ser Muy explícito Para decir que te acepten Nulos Entonces acá Ya ha entrado Al if statement Que es lo que queríamos ver Ha comparado con null Y ahora ya Como ha visto Que no es No es nulo Entonces ahora Impreso nuestro valor ¿No? Ya Perfecto Vamos a seguir jugando Con el if Entonces acá Algo que puedo hacer Es Puedo tener un if En la misma línea Puedo utilizar el if else En la misma línea Entonces acá puedo decir De que Tal vez Voy a crear Una nueva variable Nombre Real Y aquí preguntar Si nombre real No es nulo Entonces imprimo Nombre real ¿No? Y Acá voy a utilizar También otra forma de if Que es En la misma línea Entonces acá voy a preguntar If Nombre Es distinto de null Entonces le voy a asignar El valor de nombre A la variable Nombre real ¿No? Pero Puedo utilizar Else Y en el else Le puedo dar tal vez Otro nombre Que voy a poner Juan otra vez ¿No? Entonces acá Estoy haciendo en el mismo lugar ¿No? Esto también es una forma De utilizar el if En una misma línea ¿No? Entonces Veamos Cuál es el resultado Efectivamente Asignado Juan ¿No? Entonces como nombre es nulo Asignado Juan ¿No? Entonces si le cambio esto A María El El resultado Debería ser ahora María ¿No? Porque ya ahora No es nulo Entonces debería asignar Lo que tiene El nombre ¿No? Entonces lo vemos ahí Está corriendo Y me he equivocado En ¿En qué me he equivocado? Expecting a top level declaration ¿No? ¿No? Veamos Era impreso María Ya no es un warning ¿No? Creo que es Tenía que ver mucho De la que era nulo Y demás Perfecto Ya Entonces En este caso Después de haberlo removido De que Ahí podría ser nulo Ya ha funcionado ¿No? Entonces está entrando acá Y ahora asignado El El Nombre de María ¿No? Ya Finalmente Esto Es algo muy similar Podemos utilizar Juan La La instrucción Juan es Muy similar A lo que hacíamos en Java Con switch y case Es Juan Entonces acá vamos a tener ¿Qué vamos a evaluar? Y Y acá podemos tener Algo similar a lo que teníamos En switch y case ¿No? Por ejemplo Juan Entonces lo que voy a evaluar Es nombre A ver Cuando nombre sea Ejemplo María Si el nombre es María Entonces Lo que voy a retornar es Es María ¿No? Y Caso contrario Perdón La forma de retorno es esta Este es el Símbolo Y Caso contrario Voy a retornar No es María O algo así ¿No? Entonces nombre real Vamos a ver ¿Cuál es el resultado? Todo esto Entonces lo que acá debería pasar Es evaluar La variable Nombre Hasta acá Y Chequear si es Si es efectivamente María Y nos debería retornar Es María ¿No? Caso contrario Nos debería retornar No es María Veamos Y efectivamente ahora nos Nos retona que es María ¿No? Ya Ahora En Lo que vamos a ver Es cambiarlo Es cambiarlo A Acá Juan Y ver Que es lo que pasa ¿No? Y efectivamente nos sale que nos María ¿No? Pero acá también podría colocar Como les dije Es case Esto es el En el caso de que no es igual A ninguno de los anteriores ¿No? Entonces acá por ejemplo Juan Y acá voy a colocar Es Juan Otra vez ¿No? Entonces acá Limpio mis resultados Y debería Exacto La respuesta es Juan ¿No? A ver Señor John Entonces Estamos cambiando Y debería Debería salirnos Este resultado Que no es María Ni es Juan Y ahí está ¿No? No es María Ni es Juan Entonces este Este Juan Es muy útil Es como Otra vez Tener un Un Switch case Pero más simplificado ¿No? Y también más entendible A la hora de A la hora de Escribir Y Además Soporta Más cosas En este Esto es lo equivalente A decir Nombre Es igual a María Nombre Es igual a Juan Eso es Eso es Es equivalente a esto Esto por ejemplo Debería darnos El mismo resultado Ahí está ¿No? No sé Pasado con esto Volían a hacer string Ya Voy a ver luego Qué ha pasado Pero es Es Lo que quiero mostrar Es acá Es que Acá se está haciendo Una comparación Boleana Es Es lo Es lo normal Pero podrían tener Cosas más complejas Que les retornen Un boleano Digamos Podrían ver El tipo Is Is String Entonces Acá Este Is String Va a comparar El tipo De dato Y luego Les va a retornar Algo Entonces no necesariamente Tienen que Revisar Si es igual A algo Sino también Cosas que Les van a retornar Algún valor Boleano Igual va a servir Eso es lo más Lo más Interesante De este Juan Que hay String Ha retornado Es Juan Perfecto Ya Si no necesariamente Tienen que Checar por Igualdad Ya Muy bien Continuamos Ya entonces Ahora vamos a ver Cómo se hacen Ciclos en Kotlin Que es Es bien útil Igual Ya hemos visto Cómo funciona El if El else Es muy común A lo que hemos visto En otros lenguajes De promoción Y lo interesante Es este Juan Y este Juan Es básicamente Un switch case Te lo podemos Tener en lugares Así como en la Declaración de una variable Por ejemplo Ahora veamos Los ciclos Para los ciclos Tenemos algo Muy similar A lo que teníamos En java O en otros lenguajes Tenemos un for Y acá podemos tener Una variable Que le llamamos I Y la clave Está acá La palabra reservada Es in Que te va a decir De qué rango Se puede mover Esta variable Entonces por ejemplo Acá voy a hacer Uno De uno a Esto es muy similar A lo que se hacía En python Por ejemplo De uno a cinco Digamos Entonces acá Esta es la forma En la que voy a tener Un loop Un ciclo for Dentro de Dentro de Cotri Entonces acá Lo voy a Imprimir Con print Ln Y Puedo imprimir Directamente Ahí Entonces veamos Qué pasa En este caso Y Efectivamente Me he impreso Todos los números Del uno al cinco Y algo muy Tal vez Clásico Es imprimir En realidad De cinco Al número Perdón De cero Hasta Cierto rango Acá vamos a imprimir De cero Hasta cinco Sí Esto es Esto es lo normal Ahora Ahora Para Para qué Usamos Usualmente Los For loops Lo utilizamos En general Para Ver valores En alguna Estructura De datos Entonces Puede ser Un array Puede ser Una lista Un map Este tipo De estructura Entonces Yo me voy A crear Un array En este caso A ver De nombres Un array De nombres Y esto Va a tener La forma De crear Arrays En Kotlin Por si acaso Es array Off Y acá Le puedo Pasar Una lista De De Items Y acá No le tengo Que decir De qué tipo Es Porque va A inferir Kotlin De qué tipo Es Tal vez Aquí Juan John María Entonces Ahí ya Tengo Mi lista De Mi array De De nombres Y puedo Utilizar For Otra vez Ahora No necesito Necesariamente Ver los índices Lo que puedo Hacer Es Lo que puedo Hacer Es Nombre Voy a declarar Una variable Nombre Que Esté En nombres En la lista De nombres Entonces Acá Voy a imprimir Nombre El valor De nombre Entonces Esto Este loop Este For loop Lo que voy a hacer Es revisar Todos los ítems De De nombres Vamos acá Y ahí está Ya tengo Todos los ítems De nombres En el caso De que necesite En el caso De que necesite Los índices Lo que puedo hacer Es Créeme Una variable Y Y Nombres Hay una lista De índices Que está Justo en Un atributo De los arrays Que se llama Índices Igual es En español Y en inglés Si no estoy mal Veamos Y Lo voy a ejecutar Y ahí está Tengo todos los índices Y lo que podría hacer Si quiero Hacer la clásica Es Nombres Sub Y Esto es ya La forma clásica De En la que hacíamos De revisar Por índice Ahí está Juan John Y María Esa es la Forma clásica Pero Hay una forma Más Corta De esto Y usualmente Es lo que quieres Es Revisar Todos los ítems De tu reino Perfecto Ya Entonces Ahora Esto es Declarando un for Pero Últimamente En los negocios De promoción Ya no haces Ya no Ya no escribes El for Lo que utilices Es Usualmente Tienen un atributo Que es for each Los arrays Y Igual En Kotlin Tienes un atributo Que es for each Entonces Eso es lo que vamos a hacer Tengo for each Ahora Noten acá Que No estoy Declarando Que valor Me va a llegar Al for each Que variable Y demás Pero lo voy a imprimir Noten eso En Kotlin Cuando haces Cuando Digamos Hay Funciones Hay cierto tipo De funciones En donde Puedes reutilizar El nombre Que le han dado Inicialmente A la variable Entonces En el for each El nombre Por defecto Para acceder A los items Es It Entonces Esto nos Debería Funcionar Entonces Este It Debería Ir Recorriendo En Cada uno De estos Items Y efectivamente Esto es Muy Muy interesante De Kotlin Que puedes Reutilizar El nombre Inicial Cuando han Creado El Método Digamos El for each Pero no es No es muy Legible No sabes Dependiendo De que método Sea Tal vez tenga Otro nombre Tal vez no sea It Y demás Entonces Como no es Tan Tendrías Que ver El código Para ver Cuál es Entonces Usualmente Lo que haces Es volverte A declarar Tal vez Aquí Lo voy a Hacer Con Nombre Y Tengo que usar Este Arrow Function Esto se llama Arrow Function Para que Para que ya Lo pueda utilizar Entonces Acá Voy a utilizar Nombre Entonces For each En vez de Lo que he Utilizado hace Rato It Que era Digamos El nombre De la variable Por defecto He dicho No Va a ser Nombre Y Eso es Lo que voy A utilizar Entonces En realidad Esto es Lo más Común Entonces Acá Lo que el otro Requiere es ver Documentación Y demás Pero no es Imposible Y acá Ya estoy Recorriendo Ya con For each Entonces Es una Forma Una Forma Mejor De escribir El código Y demás Entonces Ya hemos visto Cómo funciona Un for En una forma Normal Con índices Y demás Y Ahora tenemos El for each Perfecto Ya Bueno Ahora vamos a ver Cómo crear funciones Y Es Lo último Que tenemos que saber Antes ya De divertirnos Con esto De algoritmos Y demás Ya La forma De crear funciones Es muy Simple Solo tienes que decirle El fan Fan Que es Que es el tipo De función El nombre Tal vez Imprimir Voy a llamar Obviamente Los dos paréntesis Para que sepas Qué tipo de Aunque esto a veces Es opcional Pero por ahora Vamos a ponerlo Para saber Qué tipo de datos Vas a tener Y Lo que tengo que hacer Acá es El tipo De retorno Qué tipo De retorno Va a tener Tal vez Este va a retornar Un streak Finalmente Acá voy a escribir El código Entonces esto es lo más Esto es como Crear una función Entonces acá Voy a escribir Println Y lo quiero 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 mostrar Lo que me llega A imprimir Tal vez En imprimir Lo que voy a hacer Es retornar La variable Hola No pero no la variable Sino El string Hola Entonces Lo llamamos Y efectivamente Me ha retornado Hola Ahora Lo genial De esto Es que también Puede Puede inferir Qué tipo de datos Está retornando Si hago Solo Si hago Solo esto Necesito Necesito el igual Pero Si hago solo esto Debería Debería Saber Qué tipo de datos Está retornando A ver Veamos Entonces no Tengo que decirle Qué es ¿Qué pasa? A ver Veamos Qué veces Necesito esto Debería Igual Otra vez No necesito nada Debería dar Debería dar Debería dar Con igual Pero Debería dar Debería dar Hay una forma De Escribir Que igual Puede inferir El El tipo De dato Que está retornando Ya por ahora Lo vamos a escribir De esta manera Muy bien Ahora La forma De pasar variables Es muy similar Voy a tener acá El nombre De mi variable Y Qué sé yo A cadena Le voy a poner Y el tipo De dato Tal vez me va a aceptar String En este caso Y en este caso Voy a poner Hola Y cualquier cosa Que me llegue En cadena Puedo hacer más Cadena Algo clásico Y acá Le voy a mandar Una Una Parte De Parte De mi De mi Desultado final Que es El valor De Parámetro De cadena Y lo Lo impreso Perfecto Entonces La fórmula Que vamos a crear Funciones Es fan El nombre De la función Las dos En los dos Paréntesis Y entre el tipo De dato Podemos tener Más tipos De dato Acá Pero no Más tipos De datos Sino más Las entradas Declarando De la misma Manera Que se yo A ver Cadena Cadena 2 Y le manda Le podemos decir El otro tipo De dato Y demás Finalmente Tenemos Dos puntos Y el Tipo de dato Que va a ser Que va a ser En este caso Stick Ya Que más Que más Ah Una forma De llamar Es directamente Pasándole al Tipo de Directamente Pasándole el valor Pero Últimamente En los lenguajes De promoción Empezando Desde Python Pero ya Varios lenguajes De promoción Lo están implementando Pueden Mandarle Pueden escribirlo De tal manera De decirle Que nombre de parámetro Están mandando Entonces acá Podría escribir Cadena Es igual a Mundo Y esto es bien útil Cuando Cuando hacen Revisión de código O cuando están leyendo Código de otros Saben Específicamente Qué parámetro Le está mandando A la función Entonces acá La función De imprimir Le estoy mandando El parámetro Cadena Tal vez Acepta dos parámetros Cadena Llamaremos C También es String Y que tenga Un valor Por defecto Vacío Entonces Acá Le estoy diciendo Que voy a mandar El valor De la variable Cadena Este me acepta Dos Pero estoy Especificando Que Estoy mandando El valor De cadena Veamos Y ahí está Hola mundo Adicionalmente Lo que hemos hecho Acá También hemos Puesto un valor Por defecto Acá He creado Un parámetro Pero esto Se ha vuelto Opcional Es un parámetro Opcional Gracias a que he puesto Un valor Por defecto Acá Entonces Eso también es Algo interesante Que notar Acá El único Como que Es requerido Es esta cadena Y a la hora De escribir Código También pueden Decirle Qué tipo De A qué parámetro Le están mandando Y es Otra vez Esto es muy útil Cuando Cuando leen Código Cuando hacen Revisión de código Y demás Entonces Es una forma De De llamar Funciones Ya Muy bien Ahora solo con esto Ya deberíamos poder Resolver Problemas de algoritmos Al menos los iniciales Todavía no con Estructuras de datos Tal vez Pero solo con esto Sabiendo que tenemos Una función main Sabiendo que podemos Declarar variables Input En el taller Casi no vamos a ver Mucho esto Condicionales Y ciclos Y saber hacer funciones Ya deberíamos poder Resolver problemas Entonces Lo siguiente es ver Qué vamos a hacer Con Con esto Vamos a ver algo De promoción competitiva Entre comillas Porque No va a ser tan fuerte Pero para ello Lo que necesito Es que todos los que Asistan En Esta y las siguientes Tres Sesiones Tengan una cuenta En esta página Que se llama Litcode Es decir Entren ahora A Litcode Y vayan creándose Una cuenta Y Que se instalen Obviamente Cotrin localmente Y hay dos formas De tener instalado Cotrin localmente Una es Tenerlo en Visual Studio Más o menos Como yo lo tengo Que pueden Correr directamente También Y La otra Es utilizando El La La empresa JetBrains Es la La creadora De Kotlin Y JetBrains Tiene IDES ¿No? En donde pueden Trabajar con Java Python Etcétera Y ellos Con la versión Gratuita Que se llama Intelligent JID Community Edition Ya tiene Instalado Kotlin Ya viene Kotlin Ya agregado Entonces también Pueden utilizar Esto Que yo utilizo Es Visual Studio Code Más El Compilador En Línea de Comandos De De Kotlin Entonces el Compilador En línea de Comandos Debería ser Se llama Kotlin C Entonces ahí Deberían Escrito mal Kotlin Si Kotlin C Yo lo tengo En línea de Comandos Más Un par De Plugins Que pueden Verlo En este Video De Visual Studio Code O la Otra alternativa Es que si no Quieren instalar Nada Se descargan Intelligent JID Community Edition Y ese Ya tiene Preinstalado Kotlin Dentro Entonces Vayan Haciendo Esto Y Luego Les comento Díganme Un par Que ya lo Hicieron Y Luego Continuamos Mientras Van Viendo Voy a Revisar Lo que Comentaban A ver Kotlin Depende De Java Sí Kotlin Bueno Kotlin No depende Del lenguaje De programación Java Sino De La máquina Virtual De Java Donde Igual Corre El lenguaje De programación Java Pero Otros lenguajes Como Scala Que es Bien popular O Groovy Igual Igual Por defecto Pero Es Pero Si Depende De Java Aunque Están Haciendo Una Versión Que Es Que No Depende Del Java Runtime Del Java Runtime Específicamente Del Java Están Haciendo Pero No es Completa En este Momento Pero Si Están Haciendo Para que sea Independiente Creo Una Lista Separada Por Comas Y Ya Eso No Puedo Mostrar En Un Rato Si Es Mejor Si Me Hablan Por Micrófono Porque No Estoy Revisando Cada Rato Los Chats Y Va A Pasar Lo Mismo En Siguientes Sesiones Si Es Si Cotrin Acepta No Si Es 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 Exacto Ya Mientras van Instalando Ya se Visual Studio Code Un Intelligent Idea Que es para Lo siguiente Que les quiero Mostrar Para hacer Un loop Y mostrar Con comas Sería Algo Así Bueno Tienen Su Array Array Of Dos Dos Elementos Uno Dos Tiene 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 Su For Each Y Acá Que se Yo Ver Tiene Tiene En En Kotlin Al igual que En python Hay una Hay una Forma de hacer Strings Que también Dentro del String Puedes Ejecutar Pedazos De Código Pedazos De Código De Si Básicamente Eso Pedazos De Código Lo que Hemos Hecho Hace Rato Era Imprimir Directamente El Valor Lo Tradicional Sería Hacer El Append De La De La Coma Pero En Kotlin String Expressions Es Creo que El Nombre Entonces Pueden Hacer Algo Así Para Ejecutar El Pedazo De Código De Java Lo Que Tienen Que Hacer Es Numeral Pueden Utilizar Luego Una Variable Por Ejemplo Valor Y Luego A esto Le Pueden Poner La Coma Entonces Lo que Va a Interpretar Es Que Valor Tiene Esta Variable Y Luego Va a Colocar Una Coma No Sabe Probémos Lo So Que No Inferent Explicitly Oh Yo he escrito Aca mal Array Of Tienes Y Ahí Está Uno Dos En Y Ahora Estoy Haciendo Print El N Lo Ideal Es Print Nada Más Para Que No Ponga Line Int Perfecto Creo que Debería Dar Para que No Haya Es Espacio Extra Lo Remuevo Y Y Ahí Están Uno Y Dos Como Si Puedo Utilizar Esto Ahora Más Complejo Si no Quieren Que Sea El Último Y Demás Tendrían Que Ser Con Jugar Con Los Índices Que Hace Rato Hemos Visto Que También Pueden Ser Y Que En El Último Índice No Lo Imprima O Al Así Si 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 A ver Déjame ver JetBrains Competitive No 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 me acuerdo El título Pero no es Join Es lo Malo Coplin Competitive A ver Aquí Creo que Tengo Si Ahí Se usa Harto Bastante Es Join To String Y Si Es Más Largo Y Le Mandas En Cambio En Javascript Es Directo Join No Probemos Yo Entro String No Necesitamos Esto No Ha Funcionado Bien To Strike Ya Muy bien Tenemos Cuatro Minutos Más Y Revisaremos Asumiendo Que ya Tienen Esto Y Su Cuenta En Lit Code Y También Ya Tienen Kotrin De Alguna Manera Localmente El Problema Que Quiero Que Resuelvan Es Este Que Es G Wells and Stone Que Está En Esta Página Que Es Lit Code Y Bueno Te Dan Dos Cosas De Entrada Son Dos Strings Y Tienes Que Sacar En La Cantidad De La Cantidad De Caracteres Que No Se Que No Existan En Este En El Primer String En Este String Es decir Acá En El Primer String Tenemos A Minúscula Y A Mayúscula En El Segundo String Aparecen A Minúscula Y Mayúscula Pero Lo Que Te Interesa Es Contar Los Que No Los Que No Existen Ahí No Perdón Los Que Si Existen Ahí Es Lo Contrario Los Que Si Existen Ahí Entonces Acá La Salida Es 3 Porque Tienes Un Caracter A Que Si Existe Ahí Tienes Dos Caracteres A Mayúscula Que Si Existen En La Primera Entonces 1 2 Y 3 En Este Caso Acá Tienes Z Minúscula Y En Tu Segundo Caso Tienes Dos Z Mayúsculas Y Estas Dos Sets Mayúsculas Ninguna Aparece En La Primera Entonces Sale C Entonces Este Primer Problema Ahora Acá Yo ya Lo he Resuelto Veamos Eso Antes Acá Ya Lo Genial De Este Sitio Leadcode Comparado A otros Sitios Tal vez Para Los Que Han Participado En Concurso De Promoción Y Demás Este Sitio Leadcode Lo Único Que Necesitan Es Crear La Función Ya Les Van A Mandar Los Parámetros Con Los Valores Y Todo Entonces No Tienen Que Preocuparse De Cómo Va a Ser Su Entrada Cómo Van A Leer Del Teclado Y Demás Y Eso Es Una Gran Ventaja Comparado Con Otros Sitios Según Yo Lo Segundo Es Que Soporta Varios Lenguajes De Programación Y Entre ellos Está Pues Que Hemos Hablado Harto Cotli Créanme De Que En Las Entrevistas Sacan Problemas De Este Sitio Los Entrevistadores No Todos Hacen Sus Propios Problemas Entonces Buscan Un Lugar En Donde Hay Y Es Es Super Famoso Y No Solo Esto Lo Bueno De Lead Code Es También Que Hay Problemitas Que Se Ven Cuando Pasas Cursos De Programación O Cursos De Algoritmos Un Ejemplo Que Recién He Visto Es Como Imprimir Una Matriz En Forma Espiral Entonces Eso Lo He Visto En Universidad Y Está También En Lit Code Y Puedes Probar Tu Implementación De Cómo Estás Haciendo Tú Las Cosas Entonces Este Sitio Para Aprender Es Uno De Los Mejores Lugares Que He Visto Porque Es Bien Conciso Porque Solo Necesitas Escribir La Función Conciso También En Problemas No Son No Tienen Una Gran Historia Y Tienes Que Descifrar Que Es Lo Que Está Pidiendo Si No Es Te Dice Lo Que Lo Que Está Buscando Y Ya Y Puedes Puedes Utilizar Varios Lenguajes De Promocion Directamente No Ya Perfecto Entonces La Fórmula Que Se Resuelve Es Bien Sencilla Este Problema No De Tú Te Creas Algún Contador En Donde Vas A Guardar Esta Salida Aquí Voy A Hacer Contador Y Esa Variable La Puedes La Inicializas En Cero No Porque Si Tienes Que Retornar Cero Cuando No Hay Ninguna No Hay Ninguna No Hay Ningún Match Por Así Decirlo Entonces Con Respuesta Retornamos Contador Perfecto Lo Siguiente Es Que Tienes Que Revisar Si Existen Caracter Por Caracter Si Existen Estos Caracteres De J En S Y Ir Contando En El Caso De Que Exista Entonces Para Poder Recorrer Los Caracter Por Caracter J Lo Que Podemos Hacer Es Un For Normal Y Voy A Tener Un J Chiquito Que Representa Mi Caracter En Donde Va Recorrer En Todo Lo Que Hay En J Y Luego Tengo Que Recorrer Por Cada Caracter Que Revisen En Este Al Inicio Voy A Revisar El Caracter A Minúscula Entonces Voy a Revisar Todo El String En Donde Para Ver Donde Hay Minúsculas Luego Mayúscula Y veo Todo El String En S Para Ver Donde Hay Minúsculas Ya Entonces Lo Que Voy A Tener Acá Es J Minúscula Que Es El Caracter Y Ahora Quiero Recorrer Caracter Por Caracter Todo Lo De S Entonces Puedo Tener Un For Un S Pequeño Que Va Recorrer Todo Lo Que Está En S Y Lo Que Tengo Que Hacer Es Comparar If J Es Igual A J Chiquita Caracter En J Es Igual Al Caracter En S Voy A Acumular Lo Que Voy A Incrementar Mi Contador Contador Más Igual Puedo Utilizar Esto Y Como Ven No Necesito Los Puntos Y Comas Recuerden Eso Tener Hecho Dos For Loops Que Recorren Todo Y Tengo Mi Contador Entonces Acá Tengo Este Run Code Que Va Que Va A Permitirme Probar Con Los Ejemplos De Prueba O Ejemplos Que Yo Tenga De Prueba Entonces Acá Por Ejemplo Este Tab De Test Cases Donde Puedo Colocar Los Ejemplos De Prueba Que Es Lo Que Le Va Mandar A Mi Función Inicialmente Está Con Solución De Y Y De Y Si 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 Está Correcto O Si El Tuyo Está Incorrecto Acorde Al Caso De Prueba Que Tú Has Probado Acá Entonces Y Luego Lo Subes Para Que Ahora Corra Con Todos Los Casos De Prueba Que Existen Y Ahí Va Estar Yo Ya Lo Había Hecho Antes Así Que Por Eso Está Ya Aceptado Entonces Ahí Está Lo Aceptado Ya Entonces Para Terminar Esta Es La Plataforma Que Vamos A Usar Todos Los Problemas Que Vamos A Resolver En Las Siguientes Sesiones De Algoritmos Y demás Es Lead Code Así Que Tenga Su Cuenta También Si Quieren Probar Local Igual Pueden Probar Local Kotlin De Estas Dos Maneras Con Visual Studio Code Con Intelligent Idea Pero Han Visto En Lead Code También Ya Puedes Escribir Ahí Directo Tu Código Y Probar No Es Necesario Si Quieres Deslover Este Tipo De Problemas Muy Bien Que Es Lo Siguiente Tenemos Tres Sesiones Más Donde Vamos A Ver Principalmente Algoritmos No Tanto Kotlin Pero Los Problemas Los Vamos A Resolver Con Kotlin Ustedes Están Libres Para Hacerlo Con Cualquier Otro Lenguaje Porque El Enfoque Va a Ser Algoritmos Y Vamos A Practicar En Lead Code Ustedes Que Nací Su Cuenta Vean Los Problemas Sencillos De Lead Code Traten De Estar Haciéndolo Traten De Practicar Kotlin De Desal Resolviendo Problemas Y La Siguiente Nos Vamos A Ver Con Que Es Big O Y También Ver Algunos Algoritmos De Ordenación De